Así es que este evento es para ustedes, por ustedes, porque nosotros amamos el deporte. En mi persona, mi gran entrenador que me ha hecho favor de prepararme para correr maratones, que es lo que a mí me gusta. Y créame que me ha cambiado la vida. Me da estabilidad emocional y aparte yo lo hago también la parte profesional.